Corrupción, corrupción, corrupción en el fútbol, lo dijo Messi, lo dijo Messi, todo está preparado para que Brasil sea el campeón. Corrupción, corrupción, no existe salazón, con corrupción no hay salazón, todo está preparado para que Brasil sea el campeón. No hay clavazón, no hay salazón, cuando existe la corrupción, que afecta a la afición con el fútbol. Corrupción, dinosaurios de corrupción, 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 dinosaurios de corrupción, antes todos jugaban un bonito, bonito fútbol. Hoy a Chile le ganan, todos le ganan, a la roja, roja chilena. Le ganó Perú y también le ganó la Argentina, todos le pueden ganar, hasta Honduras con su peor selección. Corrupción, 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 lo dijo Messi en el fútbol, corrupción, no hay salazón, si existe la corrupción.